Este año con el Diego Sí, me parece que estamos por ahí, por el camino y todos los que subimos por aquí Aquí a la derecha tenemos el Coliseo Sí, luego lo pienso y digo, sí que se me va, se me va movido Sí, porque a lo mejor si a mí me interesa, es que no es conseguir con la gente Sí, pero hay mejores oportunidades en Barcelona ¿Alguien quiere demostrarte los pies? Pues agua, ahí hay, con condimento ¿Hemos llegado? Sí, casi limadita ¿Hemos llegado? ¿En serio? ¿Hemos llegado? ¿Hemos llegado? Pues se me ha hecho cortita, ¿eh? Bajamos y subimos otra vez Bajamos y subimos otra vez Yo estoy así, sí A ver si no lo viene un criminal y se convertirá en una peli de miedo ¡Gracias! 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 ¿Están grabando? ¿Tienes parejas? ¿Se quedaba conmigo? ¿No puede ser más fácil? No, porque estaba encantada, me encantaba verlo en la casa ¿Están grabando? ¿Están grabando? ¿Están grabando? ¡Gracias! ¡Gracias! El pino se ha buscado sitio alpino ahí para crecer. Ah, no. Es un vídeo. No hagas caso. ¡Salta, salta conmigo! ¡Salta, salta! Es pista escalada esto, eh. ¿Ves? ¿Dónde está? ¿Con viejos? Ya no se usan. ¿Cómo se llama? ¿También los puntos? Vale. ¿Qué? 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 ¿Cómo se ha dicho? ¿Para la gama? ¿Qué? 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 Si quieres poner algo más, puedes poner en un lugar. En un lugar. En un lugar. ¿No? Estuve en un lugar. ¿En un lugar lojano? No, 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 no. Un lugar lojano. ¿Cómo se llama? Es como fumada. ¿Esto va fumada? ¿No lojano, tú? Oye, un lugar donde se puede entrar. La ciudad de Guadalajara ¡Totototototototototot!